Por más de cinco horas, Juan Alonso Ramírez Juárez, un paciente de tuberculosis que fue derivado del Centro de Salud de Chocope, permaneció postrado en el suelo en la puerta de emergencias del Hospital Regional Docentes de Trujillo, debido a que nunca le proporcionaron una camilla o al menos una silla de ruedas. El joven necesitaba una transfusión de sangre y recién logró ser atendido por insistencia de los familiares. Que es mi hijo y tengan la bondad de preocuparse por todos los enfermos, porque mi hijo está tirado en el piso y no va a ser dable que estén los médicos ahí que suspendan ya su huelga. Por su parte, el presidente de la Federación Médica, Fernando Gil, refirió que ello refleja la falta de galenos en los hospitales y no por causa de la huelga, sino por culpa del gobierno en su incapacidad de inversión. Pero la pregunta es, ¿qué hacen los piquetes? Por su parte, los sindicalistas de dicho nosocomio sostuvieron el mismo argumento que Gil. Los puntos críticos han sido cubiertos. Nosotros dejamos los piquetes de emergencia y no puede ser de que no haya habido lo que usted me dice. Porque es fácil de repente responsabilizar a los piquetes y bueno, decir que estamos en medida de lucha. Le digo, pero si se tratara de algún familiar cercano a nosotros. No, por supuesto. ¿No responsabilizan a alguien directamente por esa crisis? Mayormente el gobierno central es el que tiene todo el cargo que debe comprar esas sábanas, esas camillas. Trabajamos con las medidas de bioseguridad que en cualquier momento el personal también puede ser contagiado. Bueno, en cuanto a la infraestructura y a la silla de ruedas, ¿no? Es también parte del hospital, el bajo presupuesto que da el Estado a los hospitales, pues carecemos, ¿no? Carecemos de sillas, carecemos de camillas. Lamentablemente, mientras las movilizaciones de los trabajadores asistenciales y administrativos continúen, seguirán siendo los pacientes los que continuarán pagando las consecuencias. Gracias. Gracias. Gracias.